bueno esto es el vídeo de la tcl 200 de clq 637 es una tele muy buena me ha salido muy bien la tengo con el series x aquí está el series x a un lado me corre muy bien y se me hace muy compatible con esta consola les voy a enseñar por ejemplo los ajustes cuando adentro al menú me gusta mucho como como es es un menú como si fuera una tablet está muy dinámico muy padre cuando estoy en el juego por ejemplo lo tengo configurado me parece y quizá hdr 10 este juego en 4k y se ve en la esquina y hdr 10 entonces lo tengo por ejemplo en modo juego sonido juego no de sonido pero se puede poner toda la tele en modo juego en una parte por aquí pero yo no tengo modo juego todo porque pero lo tanto para ver películas entonces cuando lo pones todo en modo juego no te deja configurar las demás películas aquí está modo juego no lo tengo así en el led box les muestro la configuración que me marca para que noten vamos a configuración ahí a cambio 4k normal vamos a opciones de pantalla resolución aquí como ven está en 4k u hd que es lo máximo detalles de 4k está todo bien lo único es que no tiene 120 hertz esta televisión ahí se alcanza a notar pero miren todo dolby hdr 10 a 60 hertz todo perfecto lo único que sea 120 hertz aunque esta pantalla tiene el hdmi 2.1 pero no es este no corre a 120 hertz nada más simula o sea lo que ve los humanos a 120 hertz pero nada más es a 60 hertz realmente entonces está muy bien me ha salido muy buena para para este spot era de 75 pulgadas entonces se me hace un excelente equipo también cuando vemos netflix o todo es muy rápida es muy por ejemplo tiene el control de voz ok google y luego luego sale abre youtube es un ejemplo abre youtube ok google abre youtube bueno no me está abre youtube perfecto abre youtube todo o sea le dices por esta canción y te la pone no hay problema ok google abre abre edbots series x ok google vea la entrada de edbots y me cambian luego la entrada de edbots es todo sin usar el control entonces me parece muy buena consola si tienen alguna duda de la televisión pues comentenme aquí les dejo por atrás tengo el modem tengo todo instalado está en la pared excelente excelente los detalles se ven muy padres miren todo se ve muy padre aquí está el series x poderoso y pues les dejo aquí cualquier duda me dicen gracias chicos 75 pulgadas ya me Gracias.